Las cosas que uno hace en nombre del amor, no tienen nombre. Pero en este caso se llama Willy. ¿O Billy? Apárale. Ya, ya, ya estuvo. Levántate, pendejo. Salte de mi casa. Diego, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué hice ahora? La cagué en aceptar, ¿ok? Bueno, pues yo he empezado por ahí. No tienes que tratar así a Willy. Se llama Willy. Es lo mismo. Esto no va a ningún lado. Yo no quiero una relación abierta. Quería que te dieras cuenta de lo que se siente ver a la persona que amas con alguien más. Entonces, ¿qué quieres? Quiero tener la certeza de que somos una pareja. No, que tengo que cumplir tus caprichos para que no te vayas con alguien más. Estábamos mejor cuando vivíamos escondidas, pero no pienso regresar a eso. Así que, se terminó. Ya me voy. Pues ya, vete. Perdóname, está viejito. ¿Qué dijiste? Ya, ya. Pueden esperar a que me vaya, ¿no? Llevo la puerta. Nos vemos. No regreses nunca. Diego. 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 Diego.